¡Vamos a celebrar! ¡No, no! ¡No puedo! ¡No, no puedo! ¡No, no puedo! ¡Vamos a celebrar! ¡La otra vela! ¡Y! ¡No, no puedo! ¡Y! 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 ¡Si! Ok, vamos otra vez, ven muy rápido. Vamos, mamá, no me puede, no me estábamos aquí. No me lo llegó. ¡Voy! ¡Ay, es todo muy bien! ¡Pero me estábá? ¡Oh, bien! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Suscríbete al canal!